Partido trascendental que tendrá River el próximo domingo cuando en el Monumental reciba a Racing y miren si es trascendental que Pasarela tuvo que ir al entrenamiento a bancar Almeida pero todos sabemos que por más que lo banque públicamente un mal resultado aceleraría la salida del pelado al frente de la dirección técnica de River Play y entre los que dan su apoyo también está uno de los referentes hablamos del franco argentino David Trezegar Yo pienso que es importante realizar un partido de un buen nivel contra Racing es una interpretación de hacer un buen partido contra Racing interpreta la confianza total del grupo hacia el entrenador en este momento en plena tratar de encontrar soluciones considerables y después la opinión del grupo hacia la prensa o viceversa sabemos perfectamente que después del partido contra Neubels éramos un equipo en el cual parecía que había encontrado todas las soluciones y un equipo de un rendimiento notable a pasar en una semana a un equipo sin determinación un equipo mediocre y sin criterio o sea que bueno, esto es muy relativo esto cambia de una semana a la otra lo más importante es que el grupo lo sabe el grupo lo entiende perfectamente o sea que a partir de eso tenemos que tratar de encontrar soluciones para el mejoramiento sea nuestro individual, sea colectivo sea el técnico que encuentra respuestas sea el técnico que encuentra en una semana a la 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 semana a